¿Qué es la gente que se ha faltado por aquí? ¿Qué es la gente que se ha faltado por aquí? ¿Qué es la gente que se ha faltado por aquí? Sí, la gente que se ha faltado por aquí. Ayer, no nos siga faltando por aquí. Gracias por ver el vídeo. ¡H SMSO! ¡Hasta la gente que se ha faltado por aquí! Hãy subscribe e like, y我是 a Facebook! ¡Hasta la gente que nos da dislike! ¡Hasta la gente la que nos está faltando! ¡Hasta la gente que nos da importancia! ¡Aquí las acciones más, a la gente que se ha faltado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!